¿Qué pasa con los niños? El programa de Prospera y yo no tengo ni Prospera ni Paz ni nada. La vamos pasando ahí con mi esposo porque pues trabajamos los dos. Él como ahorita ve ya se fue a trabajar y yo me quedé por mi niña que está en el jardín. Y en la noche les da temperatura porque o sea les quema mucho el frío. ¿Con qué los abrigas? ¿Cómo los cubres para dormir? Pues con las cobijas y su ropa. Tengo poquitas, nada más tengo cinco, son las que me tapo. ¿Y aún así pasa sufrido? Si pasa uno mucho frío, sí, en las noches sí, se siente mucho y luego pues yo los tengo que abrigar con sus cobertorcitos que tienen chiquitos en la noche, los tengo que enredar porque si no se congelan. Se les cuartean los cachetitos a los niños porque o sea les quema mucho hielo. Se les cuartea y hasta les sangra porque les daba a uno la carita y les sale sangre porque se les descompone mucho su piel. Pues les echo crema y si no pues veladora de la que le pone uno a los santitos. Con esa le echan uno aquí en sus cachetitos para que les pare el sangrado porque les sangra. Como ahorita que está solecito pues andan jugando pero cuando ya son las 3, 4 de la tarde ya los mete uno porque ya hace mucho frío. Luego la neblina y ya no los tiene uno que tener afuera porque pues luego no tiene uno ni para las pastillas para darle una pastilla. Luego van a la clínica y también no hay medicamento. La ayuda que luego nos vienen a regalar como ayer vinieron a regalar una pelotita a los niños pues para ellos les da mucho gusto porque aquí casi no nos suben a dar alguna ayuda. Es muy difícil de que vengan aquí a Baquería y más que nada pues luego agradece uno porque pues se acuerdan de nosotros ahora sí que estamos pobres. Gracias. Gracias.